Advertencia, este es un video informativo cuyo único objetivo es informar acerca de las manifestaciones que están ocurriendo en la República Dominicana, se recomienda la discreción por parte del espectador. ¿Qué está ocurriendo en la República Dominicana? El pasado 16 de febrero de este año 2020 se suspendieron las elecciones municipales por primera vez en la historia dominicana, esto debido a que el voto automatizado empezó a dar fallas en algunos colegios electorales, por lo que en horas de la mañana el Pleno de la Junta Central Electoral decidió suspender los comicios, lo que provocó varios disturbios en algunos lugares. Al día siguiente, un grupo de jóvenes de clase media alta decidieron ir a la Plaza de la Bandera, lugar donde se encuentra la sede de la Junta Central Electoral, a protestar por la gran indignación que sintió el pueblo dominicano de tan gran atropello a la democracia. El martes 18 de febrero, más jóvenes se sumaron a esta causa, como también se hicieron eco algunas celebridades locales, como la artista urbana Meli Mel. Al día siguiente, más y más personas se integraron a esta protesta, incluso muchos jóvenes de otras provincias, como Santiago de los Caballeros, Bunao, Puerto Plata, La Vega, entre otras ciudades, se manifestaron de manera pacífica. El 27 de febrero del 2020, día que se celebra la independencia dominicana, los organizadores de esta protesta convocaron una marcha pacífica en la Plaza de la Bandera, donde se pretende reunir a más de un millón de personas. En Latinoamérica ya se han visto este tipo de manifestaciones a la que se le ha denominado con el nombre de la primavera latinoamericana. Países como Venezuela, Honduras, Perú, Nicaraguas, Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia, Puerto Rico, han realizado grandes protestas que han hecho grandes cambios en estos países y ahora le toca a República Dominicana. ¡Gracias!